Para mí la pintura es un proceso, no es la producción de un objeto. No pienso en el cuadro terminado, si el cuadro se termina cuando ya no hay nada que añadir. Pues yo creo que hay gran parte de lo que se puede llamar mitología personal, lo que uno ha vivido, las asociaciones. Como es un oficio la parte de usar color, mezclar color, aplicar color, dejar que se seque y ver cómo se conforma poco a poco un cuadro. Es colar, son corazones pintados y recortados y colocados de una forma que espero que sea interesante. Pues es muy bonito hacer algo para esta causa, por eso también lo hacemos. ¡Gracias!